Muchos detalles, pero sí de oración a la grande mujer del Señor. Dios siempre muestra su mano de poder. Israel y Dios han chustado mucho pecado y mucha opresión. Y parte del enemigo y el pueblo de Dios comenzó a aclamar por una esperanza, por salvación. Y fue en esas circunstancias que Dios levantó a Débora para gobernar. Una mujer inteligente trabajaba con la sagaz. Ella conocía el corazón de Dios y todo el tiempo, antes de ser levantada, se preparó. Dios se está preparando este día. Amén. Dios está... Amén. Dios se está preparando para todo lo que va a acontecer. No es un día para estar detenido. No es un día para estar distraído. Es un día de atención. Amén. Obviamente, Débora no venía el tiempo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que hay obras preparadas por Él para nosotros. Sí, sí. Y caminemos en ellas. Jesús es por Dios, desde el vientre de tu madre, porque ahora estamos hablando de nosotros. La palabra de Dios, desde el vientre de tu madre, tuvo un nombre en memoria. El Señor te conoce por nombre y te ha llamado para tu destino. Amén. Para un plan que Dios quiere con tu vida. Amén. Ahora tenemos que prestar atención, porque siempre el Señor tiene un plan. El diablo trata de matar ese destino, de avortar ese objetivo. Pero nadie ni nada podrá detener el sueño de Dios para ti. Amén. Aunque en quien no se le pase, no podrá detenerlo. Él ya declaró en él. Amén. Aquí no se va a poner la iglesia, no es para decir, yo no quería ir más a la iglesia. Amén. Que entre por estas puertas como una mujer victoriosa. Amén. Como lo era Débora, como lo era la otra fina, que era la hija, gloria a Dios. Dios me llamó desde siempre, desde las entrañas de mi madre, su nombre en memoria. Y puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con sombra de su mano. Y me puso por saeta brumina, me guardó por su arranjada. Y me dijo, mi siervo, mi siervo eres oír a él, porque a ti, en ti, le gloria a Dios. Amén. Oye a Jesús. Vamos ahora, ¿verdad? Porque de verdad, de verdad, la historia de la iglesia es algo muy importante. Porque lo que ella hizo fue una cosa grandísima. A mí si me dicen, vete, me voy a girar para la montaña, yo creo que ella no lo hubiera hecho. Pero yo no soy de un hogar. Vamos a hacer una dinámica. Y yo tengo aquí unos marcadores que yo les iba a dar como quieras. Vamos a ir pasando una por una. Dos manos. La última canción. Vamos a hacer una por una. Venga, mi. ¿Conmigo? Yo tengo aquí un día.